Variado programa que llega a todo el pueblo. Mi saludo, mis felicitaciones a todos los que escuchan y ven este programa en la República Dominicana y en el extranjero. Alcalde, el 2023 ha sido un año, como decía el principio del programa, de grandes retos y desafíos. ¿Qué decir ya a pocos días ya de finalizar el 2023? Mira, me siento muy satisfecho del programa de gobierno que llega hacia todo, que viene desarrollando nuestro presidente, Luis Abinader, un hombre que tomó este país en una pandemia y ha llevado este país hacia adelante. Finalmente, acabamos con orgullo de decir que esta es una potencia turística con el turista número 10 millones. 10 millones de extranjeros de distintos países, con la confianza, la alegría que brinda la República Dominicana, nos han estado visitando. Pero, ante todo, este es un país donde los inversionistas vienen por el grado de confianza que brinda este país en todos los aspectos. Y en cuanto a lo que es San Francisco de Macorís, hemos podido, porque hablamos por estadística, hablamos de que la criminalidad aquí ha bajado lo que conlleva a una mayor protección ciudadana de la persona. Son las estadísticas que lo dicen con el programa que a través de Interior y Policía, el Ayuntamiento, la Gobernación y todas las autoridades hemos implementado, donde tomamos cuatro barrios de muestra, el San Martín, Vista del Valle, Pueblo Nuevo, y ahora introducimos un nuevo barrio más a este experimento que va dando efectos tan positivos. Alcalde, en lo que se refiere a San Francisco de Macorís, las obras prioritarias, pasando usted balance como alcalde, ¿qué podría decirnos sobre los compromisos asumidos y los que quedan pendientes? Bueno, con mucha satisfacción reitero, yo digo lo siguiente, le he quitado a San Francisco de Macorís lo que es la plaza de productores en el medio de la ciudad, que eso causaba ensuciar la ciudad y entaponar la ciudad, la avenida Libertad, el centro del mercado, todo eso, y se le construyó una plaza. Hemos erradicado un mal de más de 30 años y en enero, estamos esperando en enero, porque ya está a punto de la empresa privada de lo que es el proceso de la basura, con el cual para siempre vamos a cerrar el vertedero de San Francisco de Macorís. Esa fue una meta que nos propusimos y la vamos a cumplir. Ahora, hemos cumplido con todos los barrios, con centros comunales, canchas deportivas, capillas, ¿Cómo se despide? ¿Cómo se despide? ¿Cómo se despide? ¿Cómo se despide? Estábamos en un plan que el agua no lo destruyó, que era Navidad sin hoyos, pero avanzamos bastante y ya que pararon las aguas, vamos a continuar ahora en la primera semana de enero, ese plan que teníamos para bachear y tapar todos los hoyos de San Francisco de Macorís. Ya hemos estado tapando todos los hoyos que llevan tapa, que se la roban y la estamos reponiendo todo allá, también estamos dando ese tipo de protección. Se despide el alcalde porque ya no será, no es candidato, hay nuevos aspirantes, San Francisco de Macorís. ¿Con qué se va Siquio ONG de la Rosa este 2023 luego del periodo que ha agotado como alcalde de San Francisco de Macorís? Lo más principal que te acabo de decir es la eliminación del vertedero y haberle dado las facilidades y haber sabido negociar con el sector privado para que en San Francisco de Macorís estén instalando la planta de tratamiento más grande y moderna de Centroamérica. Entonces, también te acabé de decir que hemos cumplido con el presupuesto participativo de todos los barrios con aceras y con tenes, parques, centros comunales, capillas religiosas, canchas deportivas, muchas construidas y otras reparadas. También le hemos dado mucho apoyo a la juventud en el arte y la cultura. y antes de irnos hicimos convenio con el Club Esperanza, vamos a utilizar con el apoyo del ayuntamiento el espacio del Club Esperanza donde vamos a dejar instalada una escuela de música para que la juventud que sube apoyar el arte tenga donde ir a desarrollar esa vocación a lo que le gusta la música. Ahora mismo con los entaponamientos que vimos que se produjeron Histórico. Es fruto del avance que ha tenido de Macorís donde toda por el gran empuje que por su propio ciudadano ha crecido Macorís más la mano amiga del gobierno de Luis Abinaz y lo que nosotros como ayuntamiento hemos podido aportar vimos el entaponamiento que se hizo por el crecimiento comercial de por acá. Entonces ya estamos procediendo a abrir la trocha de la conexión de la avenida Presidente Antonio Guzmán con la avenida de la Ceja. Importante anuncio para descongestión del tránsito de Macorís. Para descongestionar el tránsito y vamos a hacer antes de que yo entregue en abril la entrada a cuatro carriles de más hermosa y bella como lo merece nuestra ciudad San Francisco de Macorís una entrada majestuosa que vamos a dejar antes de entregar en abril el cuatrenio que yo estoy desarrollando. Agradecemos a nuestro alcalde Siquio NG de La Rosa por estar con nosotros en este último programa de Meridiano Interactivo del año dos mil veintitrés. Agradecer a todos ustedes que se pueden conectar a través de nuestra página web de Telenor punto com pero también a través de esta plataforma que es el canal diez de Telenor en todos los sectores de San Francisco. Antes de despedirme dame decirte ha sido el ayuntamiento de la mano solidaria hacia los pobres que más ayuda ha dado en la historia de un cuatrenio en el ayuntamiento de San Francisco de Macorís. No ha habido un ciudadano humilde de los barrios pobre necesitado para que distintas de distintas necesidades que no se haya ido con una pequeña solución del ayuntamiento municipal de San Francisco de Macorís. Bueno, alcalde, deseándole un feliz año nuevo de muchos logros retos y demás agradecer nuevamente que dedicara su tiempo hoy tan ocupado para estar con nosotros en Meridiano Interactivo. Señores, sintonicen a través de nuestra página web de Telenor punto com eso es Meridiano Interactivo todo un contenido variado y van a ustedes observar dirigentes comunitarios presidentes de juntas de vecinos el senador de la provincia de Duarte también estará con nosotros el sector salud que continúa en breve así pues que con nosotros está el dirigente comunitario José Mercado y